ahora my son para contralona y me encuentro aquí con gallo de producer y nian gallo cuéntame gilbert acaba de ganar que tienes que que ganó se la robó pero cualquier cosa si tú estás contenta búscalo y llévalo para el cine contigo conmigo no te desquites papo unos poscones allí te voy a decir una cosa este gilbert te pusiste a sacar una manopla tú sabes que tenías que abandonar la compañía hipócrita quiere ser el héroe ahora besando a las viejitas abrazando los bebés pero todo el mundo vio que no era un tipo honesto porque tuviste que usar una manopla porque mano a mano puño a puño no puede dile ahí gallo claro y tiene que venir la viejita a salvarte papi yo vica quédate vendiendo empanadilla y refresquito allí en la cantina no te metas para aquí papi que aquí el manager ahora es gallo de producer prepárense en este septiembre negro este septiembre negro en el rubén rodríguez 30 de septiembre que nosotros vamos para allá y vamos a cumplir lo que se supone que deberíamos hacer hoy diré ahí que estoy bien endemoniado esto no se acaba créeme porque soy el dragón y soy el fuego que todo lo consume